Es bastante grave y además llamativo lo que está pasando con una investigación de la revista Crisis, que en su momento lo hemos comentado, ¿se acuerdan? Era sobre las milicias digitales, una investigación que publicó Crisis hace unos meses, donde mostraban en esa investigación que el hostigamiento y el acoso propio del universo libertario no solamente se daba en el universo digital, sino que en muchos casos pasaba a la vida analógica, a la vida real, con distintas estrategias de hostigamiento que le hacían a determinadas personas críticas del gobierno de la libertad avanza. Pero ahora resulta que se creó una empresa en Estados Unidos para desprestigiar la denuncia y una fiscalía imputó a uno de los hostigados por difundir la nota de Crisis Revista. Es todo realmente llamativo y además es realmente preocupante, porque imagínense ustedes que esto está pasando a partir de una investigación. Bueno, Facundo Iglesias es sin la S, en este caso por eso dije Iglesia, es periodista de la revista Crisis y es uno también de los que ha sido parte víctima de esta estrategia que están haciendo para desprestigiar la investigación. Facundo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal a todos? Muchas gracias por comunicarse. No, gracias por atendernos. Facundo, contanos bien para que se entienda qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando en realidad. Dale, perfecto. Sí, como vos decías, en julio nosotros en Revista Crisis publicamos una investigación hecha por muchos periodistas que tomó mucho tiempo en chequear datos de todo tipo sobre esto, sobre las milicias digitales de la ultraderecha. Particularmente nos deteníamos en un grupo que se llamaba KFC, que era particularmente violento, que como vos decís, lo que hacían era empezar a hostigar en redes, pero luego esos hostigamientos se volcaban a la vida real, por decirlo así. Por ejemplo, y quiero dar dos ejemplos porque vienen al caso de lo que pasó la semana pasada, una de las víctimas fue a Yelén Romano, creo que en algún programa de la radio hablaron con ella, no sé si hay en mejor país del mundo, pero ella es una astróloga peronista que la empezaron hostigando por redes y luego mandaron gente a la casa a hostigar a la madre, a la que agredieron físicamente, le mandaban, por ejemplo, no sé, camiones de construcción que descargaban materiales en la puerta de su casa, o sea, le mandaron videos de gente de este grupo, hiper misógino, hiper libertario, hiper nazi casi, videos, masturbándose con la voz de ella y le colgaron en la esquina de la casa un pasacalles que decía, nos encanta tu voz. Bueno, ella fue una de las víctimas. Otra de las víctimas fue Javier Esmaldone, que es un vocal crítico contra el gobierno de Milley y que cada tanto también publica algunos datos en exclusiva. A él le hicieron una modalidad que también le hicieron a Yelen, que se llama SWATing. Es una versión criolla del SWATing. SWATing es llamar al SWAT y decir que hay una emergencia en tal lugar, por eso se llama SWATing. Bueno, acá lo que hicieron fue publicar en Marketplace, por ejemplo, que en la casa de la hija de Javier se regalaban una heladera, ¿no? Entonces mucha gente fue a la casa, preguntó, llamó y obviamente que si te llaman 20 personas en un día, quizá 19 entiendan cuando vos les explicás que no, que esto es una joda, que no sé qué, pero una que se vino desde muy lejos quizás se ponga violenta, sobre todo porque estos grupos lo que hacían eran hostigar a la gente que iba a buscar la heladera. Bueno, lo que nos enteramos la semana pasada en un space de Twitter de este grupo libertario llamado KFC, esos lo comentaban así, decían, no, y encima Javier Esmaldone y AYelen están metidos en una empresa estadounidense con el que hizo la investigación sobre nosotros en crisis. No, no te puedo creer que tú, no sé qué. Que sí, después nos fijamos, porque bueno, dijimos, bueno, será un chiste, será una operación, no sé qué. Después nos fijamos y efectivamente en la división de corporaciones del estado de Florida había inscrita una LLC, que es un tipo de sociedad de responsabilidad limitada, una firma, una sociedad, una empresa, a nuestro nombre, a nombre mío, de AYelen y de Javier. Es decir, a nombre de uno de los periodistas de la revista Crisis que participamos en esta investigación y a nombre de dos de las víctimas de ellos, ¿entendés? Entonces lo que querían hacer era como hacer parecer como si nosotros hubiéramos cobrado dinero mal habido, guita negra, o andá a saber de dónde, porque eso es lo que decían ellos, y teniendo un papel para demostrarlo, entre comillas, entre muchas, muchas comillas, ¿no? Porque nosotros no participamos en la creación de esta empresa. Claro, como que abrieron la empresa para poder utilizarlos a ustedes como que son personas que están sucias, digamos, y que por eso hicieron esta investigación, ¿sería eso? Porque si no, ¿cuál es el objetivo de hacer toda esta movida, no? Exactamente, exactamente. Lo que vemos nosotros es que, a ver, si vos tenés una empresa en donde hay, pensando en la mente de alguien que se puede enterar de esto, ¿no? Si ves que hay una empresa en donde hay dos, entre comillas, víctimas del KFC y uno de los periodistas que investigó el KFC, es como que muestra que hay una especie de confabulación para dañarlos a ellos. Claro, el objetivo es dañarlos a ustedes, tanto a las víctimas como a vos que investigaste, y también dañar la investigación, ¿no? La credibilidad de la investigación. Exactamente, y una cosa que me enteré, hablando con una colega de Guatemala, me contaba que hace 10 años el gobierno de derecha de Guatemala hacía exactamente esto, inscribía a periodistas en sociedades civiles y después los denunciaba, o sea, y en esa sociedad civil, por ejemplo, hacían algún contrato con también algún político opositor o lo que sea, y después los denunciaban públicamente y usaban esta inscripción en la sociedad civil como muestra, y muchos incluso terminaron presos, o sea, no estoy diciendo que este sea el mismo caso, pero sí que la derecha ha usado estrategias similares hace bastante, que no están inventando nada, ¿no? Sí es la primera vez que vemos algo así en Argentina. Facu, ¿tienen idea quién puede haber hecho esto? ¿Sospechan de alguien? ¿Tienen algún indicio? Nuestro indicio es que Federico Gorga, que es el líder de KFC, fue la persona que comentó la existencia de esta LLC en su space de Twitter la semana pasada. Nosotros nos enteramos así, y es como diciendo, uh, miren lo que encontré, miren lo que averigué. Otro indicio que tenemos, además de que él fue la primera vez que lo dijo, que lo escuchamos, perdón, fue que él, bueno, quien haya registrado la empresa la hizo a través de una empresa que registra estas LLC sin pedirte mucho papel, digamos. Esta empresa se llama Register Agents. Y lo que vimos es que él, Federico Gorga, registró empresas propias de él anteriormente a través de esta misma empresa que registra empresas. No sé si se entiende. O sea, como que el mecanismo que usa para sus empresas, entre comillas, legítimas, la usaron también para crear esta empresa a nombre nuestro. Claro, entiendo perfectamente. Y además de otros delitos, hay una violación de datos personales, ¿no? Porque abrieron una empresa a nombre de ustedes que no tenían la menor idea. Exactamente, y no solo eso, sino que la disolvieron. Hace dos días nos enteramos. Luego de que nosotros, sobre todo, sí, Javier y Ayelen, y nosotros también en la revista Cris publicamos en Twitter sobre esto, la disolvieron, pero en esa disolución falsificaron una firma de Javier Esmaldone. Es decir, una firma electrónica, igual, es solamente el nombre, pero es una falsificación de firma también. O sea, también hay ahí otro delito en un documento público. Facundo, además también entiendo que a Javier Esmaldone, que es una de las víctimas, ¿una fiscal le prohibió difundir la nota de revista Cris? ¿Es así esto? Sí, es un fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de otro caso que también, que es una denuncia por hostigamiento que le hizo una de las personas que aparece mencionada en la nota, y en ese marco también le prohibieron directamente, y le hicieron una denuncia penal, lo imputaron penalmente, perdón, por desobediencia, por compartir la nota. A ver, nosotros vemos que está práctica... ¿Por compartir la nota en redes? Nada más que por eso... Exactamente, solo por compartir la nota en redes... ¡Qué delirio! ...desobediencia, que es un... sí, sí, es penal, digamos, y puede ser... creo que tiene hasta cinco años de prisión. Pero nosotros lo que vemos es que, al mismo tiempo que hay esta especie de victimización, de que una de las personas nombradas en la nota denuncia a Javier por hostigamiento, también el grupo KFC sigue haciendo de las suyas con estos métodos que te conté, contra otras personas y contra cuentas grandes de Twitter también de críticos al gobierno. Entonces es como que hay como una especie de victimización, pero también de no frenar, y por otro lado, esta cuestión de judicializar el discurso público de esta manera, se llama SLAP, con doble P, y es un método también muy conocido de la ultraderecha en Estados Unidos. O sea, el acrónimo SLAP es en inglés, digamos. Y bueno, entonces es como que vemos que hay métodos repetidos tomados de otras experiencias de ultraderecha, también por este grupo que se llama KFCAK. Clarísimo. Facundo, la última pregunta. Repetirme acerca de esta persona, de este Gorgal. ¿Qué más saben ustedes? Uf, hablamos con gente que lo conoció, él estudió en Puan, tuvo como un breve paso ahí por alguna agrupación medio de izquierda, y también lo que sabemos por escucharlo y por escuchar muchas horas de los spaces de Twitter, él es extremadamente misógino, todo el tiempo él y todo el grupito dicen cosas como somos gente que solamente quiere molestar a los pobres, que gastamos plata molestando a los pobres. Es una persona también que tiene muchas empresas en Estados Unidos a su nombre, que se llaman KFC Editorial o similar. Y también lo que sabemos es que hace un par de años largos, antes de que la libertad avanza se institucionalice, por así decirlo, tanto Gorga como personas como el Gordo Dan o otro tipo de militantes más que hoy conocemos, formaban parte de la misma quitósfera libertaria, por decirte. Esto nos lo dijo una fuente incontrastable, perdón, una fuente de la que no se puede dudar del libertarianismo. Nos dijo que sí, que todo este universo pertenecía como a la misma quitósfera, y cuando la libertad avanza se institucionaliza, los más radicales como Gorga quedan más o menos dejados de lado, y luego los otros están ahora visitando la Casa Rosada asiduamente o trabajando en ella con algún contrato. Clarísimo, bueno, clara estrategia para intentar amedrentar y deslegitimar esta gran investigación de Revista Crisis, que por supuesto vamos a seguir recomendando para que a partir de este hecho tenga más difusión todavía y ustedes sepan lo que está pasando en un sector del universo libertario. Es Facundo Iglesias, quien habla con nosotros, periodista de la Revista Crisis. Facundo, gracias por la entrevista. Un abrazo grande. Muchas gracias por comunicarse. Chau, chau.